Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre el número de abajo? ¿Entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda y si se pueden los dos como en este caso, mejor. Entre 2, 12 y acá 2. De nuevo entre 2, acá queda 6 y acá 1. Acá todavía hay uno que se puede entre 2, así que de nuevo entre 2, acá queda 3, aquel mismo 1. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Entre 3 es 1 y los unos solo bajan. Cuando al final así hay puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar por acá. 2 por 2 por 2 por 3 que sale 24 y esta sería la respuesta.